Vivo Deporte Décimo aniversario de Bici Expo en World Trade Center México Lo mejor del ciclismo con productos, conferencias y la presencia de grandes personajes Presenta Seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea a Carlos Quintero del área de mercadotecnia de Lechuga Ceba Van a estar en el pabellón de ciclismo de salud en Bici Expo 2019 Que va a ser del 18 al 20 de octubre en World Trade Center Ciudad de México Y ahí explicarán todos los beneficios de sus alimentos ¿Cómo estás Carlos? Muy buenos días Muy bien, ¿tú Rodrigo? Todo bien, gracias por el espacio Platícanos porque suena medio extraño, lechugas, etcétera, alimentación ¿Por qué van a estar participando en el pabellón de ciclismo de salud en Bici Expo este viernes, sábado y domingo Ahí en World Trade Center, platícanos Bueno, como bien saben, EVA es una mega marca que está buscando ayudar a nuestros consumidores a tener un estilo de vida saludable Y es por eso que queremos participar en Bici Expo este año ¿Cómo estás Carlos? Buenos días, te saluda Sol Sigal Hola Sol, ¿muy bien, tú? Bien, también, muchas gracias Oye, cuéntame, ¿cómo están buscando que la gente mejore su estilo de vida, que estén más sanos? Tenemos una marca que se llama Vita Valleva, con la cual ofrecemos opciones de snacks saludables a nuestros consumidores Actualmente contamos con gajos de toronja con jugo de uva, gajos de naranja con jugo y chunks de aloe Adicional, buscamos capitalizar las frutas de temporada como lichi y cascos de guayaba, que podrán encontrar actualmente en el supermercado Estas copas cumplen con muchos efectos funcionales, tienen menos de 100 kilocalorías por cada copa, no tienen azúcar añadida, es fruta y jugo 100% natural, es fuente de fibra, es fuente de vitamina C Y además, es una fuente de carbohidratos naturales para el pre y post entrenamiento de los ciclistas Oye, Carlos, un poquito, la esencia de EVA es la forma como producen y cultivan estos vegetales, ¿cómo es que lo hacen? El método de cultivo que utilizamos es la hidroponía ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es todo sistema de cultivo en el que las plantas completan su ciclo vegetativo sin la necesidad de emplear la tierra En la cual las raíces reciben una solución nutritiva y equilibrada disuelta en esta agua O sea, ¿cómo están colgadas o cómo...? O están como en unas ollitas y ahí se remojan ¿Cómo es ese proceso? No, nosotros lo que utilizamos son unos paneles en los cuales colocamos la lechuga Tenemos cuatro etapas de crecimiento de la lechuga y las vamos cambiando de estas camas de agua hasta que llegan al ciclo de la cosecha Ok, está buenísimo, o sea, no tocan la tierra y eso es totalmente innovador y tiene, me imagino, grandes beneficios ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cultivo hidropónico? Claro, te platico un poco De entrada, las lechugas eva crecen en agua de pozo profundo, la cual es agua que ha sido filtrada por la naturaleza Es decir, es agua pura y de buena calidad Adicional, son amigables con la naturaleza Ya que utilizamos 80% menos agua que las cultivadas de forma tradicional Y evitamos la erosión de la tierra y la contaminación del agua O sea, el tipo de riego y demás es mucho más eficiente Es correcto, aquí nosotros lo que hacemos es controlamos el agua que es la base de la lechuga Mucha gente nos dice, oye, pero la tierra es lo que le da los nutrientes a la lechuga Sin embargo, no, la lechuga se alimenta del agua y tiene un pH balanceado Entonces, podemos darle, esto nos da un gran valor agregado ¿Por qué? Porque logramos tener máxima frescura, disponibilidad todo el año, máxima calidad Adicional, está libre de sustancias tóxicas y se pueden consumir directamente desde sus empaques Siempre recomendamos enjuagarlas un poquito con agua Pero no tienen sustancias dañinas como pesticidas, fungicidas o químicos agresivos Además de su cultivo, es libre de parásitos y bacterias y hongos Ok, está buenísimo, totalmente natural Y de dónde se encuentran estos productos, se encuentran en supers y tiendas de autoservicio, me imagino Sí, nos pueden encontrar en tiendas como Walmart, Chedrago y Soriana También estamos en clubes de precio como lo es Costco, Sam's Buenísimo, y eso para que nuestros amigos ciclistas empiecen desde ahorita ya a comprar estos productos Y ahorita nos vas a detallar más información, pero tiene muchas ventajas para el deportista De hecho, Carlos, te quería preguntar, ¿qué productos tiene la marca EVA? Mira, tenemos tres líneas de producto que justo nos ayudan a alcanzar este estilo de vida saludable Hoy tenemos lechugas, donde son las que prácticamente conocen todos nuestros consumidores Que son la francesa, la italiana, la trío Y también tenemos ensaladas ya listas para el consumo, donde tenemos diferentes mezclas de hojas Tenemos unas con toppings, tenemos unas con aderezos Por ejemplo, la principal es primavera, tenemos una fresca mixta y una toscana Te platico, una de las líneas más innovadoras que tenemos es la de Simple Veggies Que es una alternativa versátil y flexible para quien busca incrementar el consumo de vegetales en su dieta diaria Que como sabemos, todos nuestros deportistas, los ciclistas tienen que estar buscando esta fuente Tenemos dos líneas que una son los beets y las otras son los noodles En la parte de beets tenemos beets de brócoli, de coliflor y california El california es una mezcla de brócoli, coliflor y zanahoria Ok Esto es muy padre porque vienen muy finamente picados Y la idea es que tú puedas sustituir el consumo de carbohidratos por estos vegetales De una forma que sea muy atractiva para el consumidor Ya que logramos engañar un poco, por ejemplo, a quien tiene niños A los niños y le podemos hacer un yakimeshi Con la mezcla de beets california Podemos hacerles un arroz Y ponerlo como colación Y para la parte del zucchini Que son los noodles Tenemos un zucchini de calabaza Y es padrísimo porque ahí lo que haces es sustituir la pasta Y utilizas esta calabaza Perfecto Oye, Carlos, y ya tenemos todo este antecedente de los productos EVA Y la importancia para el deportista y en especial para el ciclista ¿Qué podemos esperar de su participación en el pabellón ciclismo de salud en Biciexpo 2019? Este viernes, hoy y domingo en World Trade Center Ciudad de México La verdad es que estamos buscando crear una experiencia En la que los ciclistas puedan participar en ponencias Que abordarán diferentes temas de salud Como muerte súbita, ergonomía postural, ejercicio y cáncer Y adicional vamos a tener algo muy interesante Que va a ser un cooking show En el que podrán probar las recetas de los productos que les platicé anteriormente Vamos a tener a través de nuestro chef una ponencia Donde van a poder ver Cómo llevamos a la realidad este Yakimeshi con Bits California de EVA Podemos ver cómo hacemos tacos de lechuga Mini francesa EVA con atún al pastor Tuni Tenemos bolitas de sushi con bits de coliflor y medallones de atún La verdad es que son recetas muy dinámicas Que queremos que los consumidores y los ciclistas principalmente Incorporen en su vida diaria Sí, como bien decías, para antes de entrenar, durante el entrenamiento Y en la recuperación es fundamental comer este tipo de alimentos llenos de nutrientes Y entonces va a ser hoy viernes, sábado y domingo Van a estar las pláticas de qué hora a qué hora Los cooking shows van a ser de 11 a 12 el domingo De 12 a 1 viernes y sábado De 15 a 16 horas viernes y sábado también vamos a tener Y de 18 a 19 viernes y sábado Ok El domingo vamos a tener de 13.30 a 14.30 horas Y de 16 a 17 horas Y no tienen costo, sino si ya están dentro de Bici Expo Pueden entrar a estos cooking shows A estas demostraciones y a todo lo que van a tener ustedes En el pabellón de ciclismo de salud de Bici Expo Correcto, y van a poder probar toda la receta Y sin costo, ¿verdad? Estas pláticas Sin costo Perfecto, pues está súper interesante Buenísimo, qué bueno que acercan Este tipo de productos Tan sanos, prácticos Nutritivos, ricos Y están al alcance de todos en las tiendas Y muy buenos para los deportistas Y en especial para ciclistas Entonces nos vemos allá, Carlos Al rato En World Trade Center Bici Expo 2019 Que cumple 10 años ya La mejor expo de ciclismo en toda Latinoamérica Y en concreto Este pabellón de ciclismo de salud Donde Eva y sus productos Van a estar dándonos mucha información De una buena alimentación Y todas las ventajas de la hidroponia En sus productos ¿Dónde podemos seguirlos, Carlos? En redes sociales, página web Arroba Lechugas Eva Ya con eso Perfecto No se diga más Buenísimo, pues muchas gracias, Carlos Gracias a ustedes, que estén muy bien Muchas gracias Gracias, es Carlos Quintero Del área de Mercadotecnia en Lechugas Eva Nosotros estamos en vivo deporte Vamos un corte, pero regresamos Décimo aniversario de Bici Expo En World Trade Center México Del 18 al 20 de octubre Más información en bciexpo.com.mx Vivo Deporte